Hola queridos amigos biodinámicos, bienvenidos a este pequeño rincón de la salud y esta semana quiero dar la bienvenida de una manera muy especial a todas las mamás y a todos los papás biodinámicos que nos estén viendo, ya que el tip de esta semana será la vuelta al cole. Por eso estamos aquí hoy en una magnífica academia escolar, que es la Academia Luma, para hablar del rendimiento escolar y para hablar de salud. Vamos a hablar algunos temas, vamos a tocar ciertos temas que relacionan ambas cosas, rendimiento escolar y salud, no podemos hablar de todo lo que nos gustaría hablar en estos tips, pero sí vamos a hablar de al menos los dos o tres temas más interesantes y espero que os sirva de gran ayuda. Quizás la frase más oída en estos días, la frase más escuchada en todos los medios de comunicación es, comienza el día con energía. Siempre sale la imagen de una familia desayunando, ¿verdad? Bien, quiero que le demos la vuelta o que invirtamos un poco esta frase. Comienza la noche con energía, porque verdaderamente la energía del niño no comienza por la mañana, la energía del niño comienza por la noche. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos rindan académicamente y tengan una salud férrea, lo primero que tenemos que pensar es cómo es su ritmo de sueño. Hay varias cosas que pueden interrumpir el sueño, como ya sabéis y como hemos visto ya en algún que otro tip, pero hoy vamos a hablar de algo que se ha colado en nuestros hogares y que está generando un verdadero, un verdadero trastorno en nuestros biorritmos. Estoy hablando de los dispositivos móviles. Yo sé que esto es una noticia archiconocida por todos y que nos bombardean continuamente, pero parece ser que la sociedad hace caso omiso a esta premisa de la Organización Mundial de la Salud, que ya ha reconocido que las ondas electromagnéticas de los dispositivos móviles generan alteraciones en nuestras ondas cerebrales y que pueden causar daño a largo plazo. En otros tips más adelante hablaremos de esto en más profundidad. A día de hoy sólo os voy a dar cuatro detalles. El primero es que quiero que sepáis que nuestro sistema inmunológico, tanto del adulto como del niño, pero del niño quizás aún más porque en el niño su sistema inmunológico todavía no está maduro. Cuando hablo de niño estoy hablando desde los cero hasta que desarrollan sexualmente o mejor dicho hasta la adolescencia o realmente como deberíamos de nombrarlo es hasta cuándo debería de haber desarrollado sexualmente. Porque claro, el problema es que hoy día la adolescencia viene cada vez más pronto. Cada día las niñas tienen la menarquía cada vez más temprano. Pero eso no es lo evolutivo. Lo evolutivo es que desarrollamos sexualmente en torno a los 16 años, 15, 16, 17 años, como lo están haciendo hoy día aún las chicas de Tanzania, por ejemplo. Bien, entonces vamos a hablar de lo que ocurre en ese periodo de tiempo, en esos años. El sistema inmunológico, quiero que sepáis, queridos amigos, que durante el día, mientras estamos despiertos, está en un estado de reposo. Está en un estado que en fisiología se le llama de quiescencia. Es decir, estoy un poquito en alerta, pero no estoy a rendimiento total. ¿Cuándo es cuando nuestro sistema inmunológico trabaja al 100%? ¿Cuándo se activa nuestro sistema inmunológico? Es decir, cuando nuestro sistema inmunológico busca bacterias, virus, parásitos, hongos y los mata. ¿Cuándo es cuando nuestro sistema inmunológico busca células cancerígenas y las aniquila? ¿Cuándo es cuando nuestro sistema inmunológico ayuda a la reparación de los tejidos? Solo y exclusivamente cuando dormimos y cuando dormimos bajo los efectos de esa hormona tan conocida y que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de ella, que es la melatonina. Bien, la melatonina comenzamos a segregarla, a sintetizarla, cuando la luz solar se va. ¿Qué ocurre? Que los dispositivos móviles emiten una luz con un espectro azul que lo que hace es confundir a nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando recibe esta luz cree que es de día, literalmente, por lo que se retrasa la producción de melatonina. Y bueno, me diréis, bueno, ¿y esto en qué me influye? Pues muy sencillo. La melatonina, cuando sube en sangre, es la señal que recibe nuestro sistema inmunológico para sacar todos los tanques, la caballería pesada, a la calle y luchar. Por lo tanto, si un niño se acuesta a las 11 de la noche, pero se pone en la cama con su dispositivo móvil, su tablet o su videojuego y está jugando hasta las 1, 1 y media, durante esas horas el sistema inmunológico está sin trabajar. ¿Qué ocurre? Que luego le va a despertar ese despertador o esa mami llamándolo por la mañana a las 7 y media, a las 7 o a la hora que convenga. Le estamos restando horas de trabajo, horas de eficacia en nuestro sistema inmunológico. Si lo hacemos un día, bueno, tiene un poco de consecuencia en algunos ejes hormonales, por ejemplo en el eje de crecimiento, pero si lo hacemos durante semanas o incluso meses, lo que estamos es generando una inmunosupresión. Inmunosupresión que nos llevará, evidentemente, a que cuando llegue el invierno y llegue el otoño, tendremos más facilidad para enfermar, evidentemente. Y luego viene la faringitis, mi niño lo lleva a la guardería y otitis, faringitis y todo lo que termine en itis, inflamación. Inflamación es sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Ese es el primer consejo que os voy a dar. Por favor, antes de meterse en la cama, hay que retirar los dispositivos móviles. Y me diréis, ¿cuánto tiempo? Pues os aconsejo, o lo que dicen los estudios, es que deberíamos de retirar los dispositivos móviles en torno a una hora y media antes de irnos a dormir o de que los niños se vayan a dormir. Me da igual que sea el teléfono, me da igual que sea la tablet, me da igual que sea la televisión, me da igual que sea un videojuego, todo lo que emita luz azul. ¿De acuerdo? ¿Y los bebés tienen este problema? Pues sí, porque las luces LED que se han impuesto hoy día en nuestros mercados también emiten luz azul. Ok, primer consejo, no retrasar la producción de melatonina para no generar una inmunosupresión. Segundo consejo, con respecto a los dispositivos móviles. Quiero que sepáis, amigos biodinámicos, que todos estos artefactos que nos han colado sin quererlo en nuestros hogares, van a estimular un área en nuestro cerebro que se llama área mesolímbica dopaminérgica, me da igual el nombre, es el área, se le llama el área hedonista. Una persona hedonista es la que busca el placer por encima de todo. Este área del cerebro, el área mesolímbica dopaminérgica, es la que se encarga del circuito de la recompensa, del placer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el área que estimula la cocaína, es el área que estimula el alcohol, es el área que estimula el sexo, es el área que estimula todas y cada una de las adicciones. Es decir, es el área de la adicción. Es el área que estimula cada una de las cosas que nos generan adicción. Por lo tanto, ya no solamente vamos a retrasar la secreción de melatonina, sino que vamos a convertir a nuestros hijos literalmente en adictos a un dispositivo móvil. El problema es que el cerebro de una persona, en su fuero más interno, en su subconsciente, está continuamente buscando recompensa, recompensa, recompensa. ¿Por qué digo esto? Porque no pretendamos, queridos amigos, que si nuestros hijos pasan bastantes horas detrás de una pantallita estimulando ese área de recompensa, ese área mesolímbica dopaminérgica, con esa droga literalmente en su cerebro, cuando digan de sentarse a hacer sus deberes, a estar concentrados en sus tareas, no pretendamos que tengan una concentración máxima, no pretendamos que tengan un poder de atrapamiento por esos deberes, porque su cerebro va a estar pensando en su recompensa. El otro día en la consulta oí una frase de un niño de 11 años que me llamó muchísimo la atención, la play es lo mejor del mundo, decía el niño, lo repitió tres veces o cuatro en la consulta, aquello me marcó, ¿de acuerdo? En fin, bien, entonces generamos adicción, retrasamos la curva de la melatonina y comienza el día y comienza el día y viene el tercer de los problemas o quizá uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente en España. Comenzamos con un desayuno que nos induce, que nos lleva de la mano hacia potenciales enfermos. Como dice nuestro colega Juan Revenje, los desayunos nos llevan hacia la diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque la industria agroalimenticia se ha encargado de generar literalmente una adicción en nuestros pequeños alimentos, a los azúcares. Esto yo sé que también es archiconocido en la calle, pero es que si analizamos los desayunos de nuestros hijos, verdaderamente nos debería de dar pánico. Yo a veces cuando voy al supermercado a comprar y veo esos carritos de la compra cargados de refrescos, de cajas grandes, de cacao azucarados, no vamos a decir marcas, de batidos, de yogures extremadamente azucarados, de dulces, y pienso, ahí va un carrito lleno de desayunos. Es curioso, España es de los pocos países donde en el sector infantil se desayunan cosas o alimentos que se utilizan para el postre. Pensad esto, amigos míos. Bien, entonces un desayuno ideal, como aparece muchas veces en nuestra televisión, está compuesto por azúcar, azúcar y más azúcar. Nos pensamos que cuando le estamos dando un zumo a nuestros hijos le estamos haciendo bien por el tema de las vitaminas y realmente lo estamos haciendo adicto y estamos promoviendo, promoviendo un estado que nosotros llamamos un estado de hiperglicemia. Y en paralelo a la hiperglicemia tenemos la hiperinsulinemia. Cuando la insulina permanece más horas de lo que debe alta en sangre, genera muchísimos problemas. Querido amigo, os puedo decir que detrás del grueso de las enfermedades metabólicas que asolan los países occidentalizados está la insulina o la resistencia a la insulina, que es un estado patológico que aparece cuando la insulina permanece más tiempo de la cuenta en sangre. Bien, voy a pintar en una gráfica lo que ocurre para que entendamos, para que entendamos fisiológicamente, qué estamos generando con el desayuno de nuestros hijos. Si yo pinto en una gráfica donde por ejemplo a las 7 y 30 de la mañana nuestros hijos desayunan y le estamos dando un buen tazón de leche con cereales, con un bollo y un zumo y creemos que lo estamos haciendo magníficamente bien o incluso un trozo de pan blanco, lo que estamos es generando una subida brusca, rápida, extremadamente rápida de glucosa. Glucosa. El páncreas de vuestro hijo inmediatamente se pone a fabricar insulina y empieza a liberar insulina a sangre porque la glucosa alta es extremadamente peligrosa, por lo tanto, en paralelo comienza a subir la insulina. ¿Qué ocurre? Que aproximadamente a los 120-180 minutos esa insulina ha generado una caída de la glucosa rápidamente, generando lo que se conoce como una hipoglucemia reactiva. Es ahí donde el crío va a volver a pedir comida. Pero claro, no le deis brócoli porque el niño no va a querer brócoli, evidentemente. Él va a querer nuevamente un alimento azucarado, como mínimo hipercalórico. ¿Y por qué hipercalórico? Porque el ser humano ha pasado mucha hambre, muchísima hambre, y no ha tenido más remedio que generar estrategias para el ahorro de energía. En medicina evolutiva hay un término que a mí me encanta que se llama el forrajeo óptimo. ¿En qué consiste el forrajeo óptimo? El forrajeo óptimo consiste en gastar la mínima cantidad de energía para obtener el mayor número de energía posible. Esto lo tenemos improntado en nuestros genes, en nuestro cerebro. Es por esto, por lo que si preguntamos a la población, dime alimentos que te gusten mucho cuando tienes hambre. La población se va a dividir en dos grupos. Yo soy más de dulce, yo soy más de salado. Pero cuando hablamos de dulce, estamos hablando de calorías, evidentemente. Y cuando hablamos de salado, no estamos hablando del sabor salado. La población se refiere a los embutidos, se refiere al queso, se refiere a alimentos que tienen grasa y que están salados. Porque si le ofrecemos un brote de apio con uno granito de sal, no lo van a querer coger, evidentemente. No lo van a querer tomar. Ellos quieren jamón. ¿Por qué? Porque evolutivamente hemos pasado muchísima hambre, como he dicho. Bien, el niño tiene, todos tenemos, como referencia en cuanto al sabor dulce, el sabor de la leche materna y genéticamente sabemos que todo aquello que esté más dulce que la leche materna nos va a aportar mucha caloría. Por lo tanto, los niños cuando tienen una hipoglucemia, lo que van a querer son nuevamente zumos, batidos, croissants y cualquier alimento que le genere esa recompensa y que le incremente o le solucione ese estado de hipoglucemia. Pero claro, de esta manera estamos condenando literalmente a que el niño esté continuamente haciendo uso de su páncreas. Esto es la antesala, esto es el microambiente idóneo para generar, por ejemplo, la diabetes tipo 2 o cualquier otra patología. Sé que me vais a decir, ¿y qué le doy de desayunar a mis hijos? ¿Verdad? Pues te lo puedo responder de una manera muy fácil. Alimentos humanos. ¿Cuáles son los alimentos humanos? Los que hemos comido toda la vida. Juan Rebén dice, si tu hijo come algo fuera de lo habitual, de lo normal, no te preocupes, está comiendo saludable. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la normalidad, lo que hay ahí en la calle, lo que tenemos hoy día, por desgracia como referencia, es totalmente insano. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede desayunar? Pues, bueno, unos huevos revueltos, una tostada de un pan que sea de calidad, que ya hablaremos en otro tip de cuáles son los panes que yo os aconsejo. Podemos utilizar cereales, sí, pero hay que escoger bien los cereales. No tomar, evidentemente, zumos de fruta. Los árboles no dan zumo de fruta. Queridos amigos, los árboles dan fruta. Los árboles no están, o mejor dicho, las plantas no nos están dando cereales refinados. Entonces, ¿qué hay que comer? Pues carne, pescado, huevos, marisco. Un revuelto de champiñones con gambas, un poquito de aguacate. Me vais a decir, mi hijo, eso no lo va a querer, nunca. No lo va a querer porque ya lo hemos introducido en el circuito de la recompensa del dulce. Pero si aún estás a tiempo, ir, por favor, ir introduciendo poco a poco este tipo de alimento. No os propongo que hagáis un cambio radical, solamente poco a poco, poco a poco. ¿De acuerdo? Bien. Este es el segundo consejo que os quiero dar. Controlar bien lo que desayuna vuestro hijo, porque va a determinar lo que va a querer comer a lo largo del día. Tercer y último consejo. Por favor, yo lo pido por favor, queridos padres, queridas madres. Vuestro deseo de comer no necesariamente significa que vuestro hijo tenga hambre. Vuestra sensación térmica no es la misma que la de vuestro hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños deberían de comer a demanda. El cerebro de un niño, y cuanto más pequeño, más virgen es, no tienen todavía unas interconexiones. Entre los núcleos que controlan nuestro equilibrio, nuestra homeostasis, para confundir sensaciones. Por lo tanto, cuando un niño no nos pide de comer, es que su cerebro no ha determinado un déficit de energía. Por lo tanto, por favor, os pido que le deis de comer a vuestros hijos cuando os lo soliciten. Estoy cansado de... Es la hora de merendar. Bueno, es la hora de merendar. ¿Por qué es la hora de merendar? Si el niño no ha pedido comida. Si el niño no ha pedido comida, es que no hay carencia energética. Su cerebro le está diciendo, no quiero glucosa, no quiero grasa ahora mismo. Para la actividad que estoy desarrollando, voy más que bien despachado con mis almacenes. Así que por favor, por favor, os lo pido. Pero no obliguéis a los niños a comer, ni a abrigarse si no tiene un frío. ¿De acuerdo? Es un consejo que os doy porque, aunque no lo creamos, todo lo que nosotros hagamos entre los cero, o incluso yo diría que entre los menos uno, desde que la mamá tiene al niño en el útero, todo lo que hagamos hasta aproximadamente los 17, 18 años, es lo que va a programar nuestros genes, nuestra epigenética, unas marquitas químicas en nuestros genes que va a determinar la salud de esa persona el día de mañana. ¿Los niños con obesidad, con sobrepeso, son obesos y tienen sobrepeso el día de mañana? Pues los estudios dicen que hay una incidencia mucho mayor. Por desgracia, España, con nuestra dieta mediterránea, algo está fallando en nuestra dieta mediterránea, yo creo que está muy desvirtuada, evidentemente, porque los cuatro países de Europa con mayor índice de obesidad infantil son o están bañados por el Mediterráneo. Grecia en primer lugar y en segundo lugar España. Le sigue Portugal, le sigue Italia. Luego, señores, en España estamos en el segundo puesto. Si nuestro niño tiene sobrepeso o, peor todavía, es obeso, quiero que sepáis que la posibilidad de que lo sea el día de mañana es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una programación epigenética. Cuando nos viene un paciente con 50 años y nos cuenta su patología, su enfermedad, nos está enseñando la foto de toda la película de su vida. Y atendiendo a eso le ponemos un tratamiento, damos un diagnóstico y le ponemos un tratamiento. Pero quiero que sepáis que realmente deberíamos de hacer un diagnóstico atendiendo a todos los fotogramas que conforman esa película. Y el primer fotograma es ¿qué comiste cuando estabas embarazada de tu hijo? ¿Qué estrés tuviste cuando estabas embarazada de tu hijo? ¿Cuántos kilos cogiste cuando estabas embarazada de tu hijo? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que hacemos en los primeros años de vida nos van a programar y a marcar el resto de nuestras vidas. Yo siempre digo que los padres tienen la responsabilidad más grande que puede tener una persona, que es educar a su hijo, evidentemente, y programar su salud para toda la vida. Cuando tenemos 35 años es muy difícil revertir ciertas cosas. ¿Podemos incidir sobre la expresión de algunos genes? Sí, podemos incidir sobre 1.000, 1.200 genes con nuestro estilo de vida. Pero tenemos 23.000 y pico genes que una vez que están programados, difícilmente podemos incidir sobre ellos. ¿De acuerdo? Así que, queridos padres, vamos por favor a prestar atención a estos primeros 17 largos años de vida de nuestros hijos porque tenemos la responsabilidad de su salud para el día de mañana. Y, bueno, no tenemos más tiempo para hablar de la vuelta al cole, pero sin lugar a duda la vuelta al cole comienza cada noche y comienza cada mañana con el desayuno y con la actitud que tenga el hijo a afrontar el día. Pero quiero que sepáis que la actitud que tenga ese hijo a afrontar ese día va a depender en gran medida de su equilibrio bioquímico, es decir, sus niveles de serotonina, sus niveles de dopamina, sus niveles de GABA y todos los neurotransmisores que nos generan una actitud ante la vida. ¿De acuerdo? Curiosamente, casi todos esos neurotransmisores se producen en nuestro intestino y con la ayuda de nuestra flora bacteriana. Así que si queremos cuidar nuestra flora bacteriana y la de nuestros hijos, porque la flora bacteriana es la que determina la salud del sistema inmune de los seres humanos o podemos decir de casi todos los mamíferos, hay que darle una vida saludable y creedme que ni los croissants, ni los batidos, ni los zumos son el alimento predilecto de nuestra flora simbiótica, de nuestra flora amiga que nos mima y nos cuida. ¿De acuerdo? Bueno, querido amigo, no hay tiempo para más. Si te ha gustado esta vuelta al cole, pues espero que te suscribas a nuestro canal y nos vemos pronto con otro tip sobre salud. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!